Uno de los momentos más duros que se han vivido en el concurso de Antena 3 es hoy. Moasis está pasando por una evidente mala racha, aunque esta semana ha conseguido arrancar con un poco más de calma para el riójano. Ha tenido que enfrentarse en sucesivas ocasiones a la silla azul, viendo cómo peligra su camino hacia el rosco y al bote acumulado de pasapalabra. Pues aunque el pasado martes consiguió empatar a duras penas a Oscar, algunas ocasiones por estar haciendo trampas para mantener la tensión entre los dos concursantes y capturar la audiencia, el miércoles no consiguió remontar y finalmente cayó una vez más en la silla azul. La lucha en los instantes finales del programa estuvo extremadamente igualada y cualquiera de los dos podría haber salido victorioso perfectamente. Aunque Oscar salió con mejor pie, Moasis también volvió a ponerse en su sitio y a pasarle por delante hasta que ambos cerraron el primer intento con 18 definiciones correctas. Gracias. Gracias.